No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y como bien lo habían compartido en su última visita a Telever, el ballet folclórico Telpoxcali, originario de Soledad de Doblado, representaron orgullosamente a nuestro país en el Festival Internacional de Tradiciones Culturales, que este año tuvo como sede la ciudad de Cartagena, Colombia. Buenas noches, estamos a punto de subir a este día tan importante que es, vamos a bailar por primera vez Flores de Piña, y estamos nerviosos pero al mismo tiempo felices, espero que sea una excelente presentación, que Dios nos bendiga. La delegación conformada por 39 bailarines, puso en alto el nombre y la cultura de nuestro país, encabezados por los maestros Omar López y Monse García, la presencia de este ballet veracruzano en tierras colombianas fue todo un éxito. El atamío regional, que lucen bellas mujeres, de mi rincón tropical, que causa alegría y asombro, baila con seña la danza, cabellera que se enreda en gris, cristones y rosas, baila flor de piña. De igual manera, dentro de las actividades realizadas también se llevó a cabo la elección de la reina del festival, siendo la señorita Fernanda Atala Hernández Rolón, quien obtuvo el cuarto lugar, así como el título de señorita comunicación. Es así como este grupo de bailarines demostraron su esfuerzo, dedicación y disciplina por difundir el arte veracruzano. Soy Julio Cerdán, seguimos con más.